¡Sí! ¿Quiero? Duro. ¿Y yo? Usted es el pirata Barbarroja. ¿Sí? Sí. Entonces, como yo soy mala, le digo... Le digo, ¿qué haces allá? De repente me iba para allá. ¿Qué hay allá? ¡Agua! ¿Y ahora qué pasa? Pomada. Pomada, no agua. Pomada. No, pomada sí, sí, los dos que iban arriba de la moto. ¿Y después? Y después salgo para atrás y digo de nuevo... ¡Cierra! ¡No te agaché más! ¡Tómatela que vas a romper todo el barrio! ¡Tomá! Y al oso, calentátelo vos. ¡Tómatela! ¡Ay, bueno, está bien!